Yo les digo algo, y les voy a, la gente a veces, Don Fuad también comete sus embarradas. Sí, claro, todos somos seres humanos. Eso es lo que acaba, lo que acaba de decir con Teo es una embarrada. Sí. Es una embarrada, y salió Teo, y yo no quiero decir que Teo sea el dios del fútbol, no, 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 no. Pero lo que pasó con Teo pasó también con Maneli. Junior tenía la opción de comprar Maneli. Nacional está surgido de un volante 10. Hizo un negocio con los chinos, tiene cómo recuperar a Maneli. Él pudo haber dicho, hasta que me den las piernas aquí, pero él también se debe a los derechos, a quien le compre los derechos deportivos. Si Junior se los compra, los tendría todavía aquí. Sí. Él no tiene nada que hacer ahí. ¿Qué hace Maneli? Si a aquellos lo querían dejar sin jugar fútbol, o no se acuerdan. Los árabes. Los árabes, correcto. Sí, a Maneli. Porque Maneli se fue un litigio con ellos. Un litigio jurídico, un proceso jurídico. ¿Y qué? ¿Y si lo dejan sin jugar? Entonces, porque la gente a veces es incomprensible. La gente a veces es incomprensible. Y no se acuerdan que cuando Maneli se fue de aquí, lo vendieron, güey, por... Es más, por arroz, lo dieron allá, allá, cúmplica. Sí. Las cosas que se ven aquí. Y todo el mundo chiflaba a Maneli aquí porque cuando el Kinder de Comezaña, no se acuerdan, que nos chiflaban. ¡Ay, hay quienes son pelados que no se acuerdan con nosotros! La gente es incomprensible. Por eso digo, en este mundo es Junior. Ay, Dios mío, el que soporte es un berraco. Entonces, hoy lo tratan de más dólar. Entonces, ¿de tengo qué vamos a decir ahora? Y mira cómo le está yendo allá. Así es. Y allá están dos muchachos. Ayer, está bien. Ese John Vázquez, Cartagena. Él jugaba aquí. Alias Cartagena. Es un jugadorazo. Sí. Es un jugadorazo. Y aquí tenemos uno que de verdad no está porque estén aquí en Junior. Ok. Sí. Así es. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿cuál fue la canción que cantaste en el 2004? Antes de cobrar el pénalty. Medio día que estuve pensando en la mujer que me haces un árbol. Las aguas claras del río Tokay no me dieron fuerza para cantar. Óyeme. Bueno, yo quiero que le quede la respuesta al que me preguntó de McDonald's, como digo. Y es el que necesitábamos. Claro. ¿Sabe qué? El que no quiso que lo trajera, no fue ni Don Fuad, porque Don Fuad iba a aceptar. Fue Amaranto. ¿Amaranto no quiso que viniera? Amaranto no quiso. ¿En serio? Ok. Yo no he hecho mentira. Eso es nota. Fíjate. Primicia. Amaranto no quiso. Entonces, y trajo a uno que no es tan para jugar en Junior. ¿Viste lo que es eso? Caramba, bueno. Bueno. Gracias por ver el video.